Estamos con Germán Crepo, el técnico del Club Deportivo Agroiza Agüetortajas, que en la tarde de hoy jugaba el derby provincial contra Hermotri y han logrado vencer por 3-1. Partido muy complicado, ¿no viste? Sí, sabemos el equipo que tiene y la calidad que tiene Hermotri. Y bueno, ahora ya de verdad no estamos jugando mucho porque ya que hemos llegado hasta aquí queremos aspirar a ese play-off que nunca se ha jugado. Y bueno, pues ya cada vez los partidos son más complicados, lo notamos en las bajas que tenemos, los jugadores lesionados, los jugadores que han tenido que actuar hoy en el once de titular con Molestia, con Hermano Daza, con Erick, con el tobillo, con Esteban. Y bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, sobre todo por la calidad del rival. Y bueno, ahora en este tipo de partidos se ve muchísimo trabajo, se ve muchísima entrega de los jugadores. Y bueno, al final no hemos conseguido llevarnos la victoria, ha habido ocasiones para los dos equipos, pero bueno, yo creo que la segunda parte hemos dominado, hemos tenido las llegadas. Y bueno, sabiendo con la calidad que tienen ellos que en cualquier contra te podían hacer daño. A priori, soy el equipo que el calendario tiene más asequible de los de arriba, aunque sí, a todos los partidos hay que ir a ganarlos y todos son difíciles, ¿no? Sí, pero bueno, ya sabemos que a estas alturas de temporada ningún equipo es fácil. Sí, es verdad que nos vamos a enfrentar a equipos que pueden llegar salvados, pero bueno, ahora ahí nos estamos jugando con Antequera, con un club como Antequera que ha hecho una apuesta. Y bueno, sabemos que los equipos malagueños intentan ayudar entre sí. Y bueno, nosotros la tranquilidad que tenemos es eso, de que estamos haciendo las cosas muy bien durante toda la temporada. Y bueno, sí es verdad que ya la confianza de los jugadores se nota que cada vez se juegan más. Pero ya digo, tenemos que ir partido a partido y ahora mismo el calendario, es verdad que teóricamente tenemos mejores calendarios porque por arriba hay enfrentamientos. Pero ya digo que vamos a un campo como San Andrés, que es un campo complicado, pequeño, y luego los dos de casa que ahí sí tenemos que intentar andar fuerte. ¿Este parón puede que le venga bien al equipo para recuperar a Alberto, para recuperar también a Jorge Vela y a los que tienes tocadillas? Sí, nos va a venir muy bien, sobre todo por eso, porque ya digo, son partidos que se juega muchísimo la gente. Y bueno, tener a Jorge Vela, tener a Alberto en el campo, tener a los jugadores que están tocados al 100%, pues la verdad que nos va a venir de maravilla este descanso. Sobre todo por eso, porque necesitamos, para llegar con las aspiraciones máximas, necesitamos a toda la plantilla. ¿Qué has sentido cuando con el 3-1 ha pitado el árbitro y toda la afición se ha lanzado al césped, manteando incluso a un jugador? Este pueblo tiene ganas de play-off, ¿no, Mister? Sí, es bonito, es bonito y eso es lo que intentamos, la ilusión que hemos despertado en el pueblo, que es ver el campo como se ha visto, con afición de Nutri, afición de aquí de Guato. Y esa ilusión que se ha creado, pues nos gustaría culminarla con una alegría y poder disputar el play-off. Pero ya digo que, bueno, al final va a ser muy complicado, pero sí es verdad que cuando uno ve que se ha ilusionado a un pueblo entero que hoy, como estaba el campo, la verdad que se ponen los vallos de punta y esperamos que al final se lleve la alegría. Enhorabuena por el campaño en estas 35 jornadas y desearte toda la suerte del mundo, que a ver si es posible que consigáis los 12 puntos para no tener que depender de nadie. Sí, buen trabajo, Mister. Vale, muchas gracias.